Eso, la eléctrica de tres minutos, está debajo, no me lo voy a pedir. Ángeles Fernández Madero es quien nos va a cantar la próxima canción. Ella y sus botas siempre listas para bailar. Y va a salir esta canción, esta recreación, de Nancy Sinatra, que dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!